¡Okey! ¡Mio! ¡Mio! ¡Ew! ¡La araña! ¿Cuál es tu problema? No, no, perdón, perdón, es que no me gustan las arañas Yo estoy tranquilo aquí en mi celular, sin molestar a nadie, ¿ok? Sí, es que me da un poquito de asco y a mí me chupa un huevo ¿Acaso me ves a mí diciendo? ¡Oh, por Dios, un humano, salvenme, qué asco! ¡Aaah! ¡Aaah! No, no, perdón, disculpa Que no hay respeto en este mundo, siempre lo mismo Salve con las caballes siempre, mi, un problema, ¿cierto? ¡Oh, no, por Dios! ¡Ew! ¡NiCucaracha! ¡Mira, hijo de tu carajo! Conversaciones en una fiesta Según las películas Ey, cuéntame, ¿cómo te fue en el examen la semana pasada? ¡Súper bien! Gracias por preguntar Te puedo contar todos los detalles ahora mismo si quieres Perfecto, tienes toda mi atención Conversaciones en una fiesta En la vida real Y tú, ¿ah? ¿A qué te dedicas? ¿A qué, qué, qué? ¿A qué te dedicas? Que las manzanas son ricas ¿A qué, qué, qué te dedicas? ¡Oh, sí, sí! ¡Ah! Ya, sé que puedo combinar las hierbas Ok, tengo el corta cadenas ¡Oh, f***! ¡Simba! ¡Simba! Te vi primero en la pantalla Te vi primero ahí en la pantalla Y no entendí por qué había una persona al lado mío Mi cerebro dijo ¿Por qué hay alguien al lado mío? ¡Oh! ¡Nos! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! Por favor, nunca olvidar esta joyita ¡Ja, ja, ja! Nunca la voy a superar A ver ¡No! ¡La madre va a venir! 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 ¡La madre va a venir, tío! ¡La madre va a venir, tío! ¡Se está cercando la madre! ¡Se está cercando la madre, tío, tío, tío! ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Aaah! Grande, Germán Gracias por el susto ¡Ja, ja!